¿Qué es la agilización de las personas refugiadas en Valladolid? Poner a disposición los recursos municipales en el ámbito de aprendizaje a lo largo de la vida y del idioma para que puedan acceder a ello cuando estén aquí. En cuarto lugar, la formación laboral porque entendemos que evidentemente son unas personas que están pasando una situación terrorífica pero cuando estén aquí no es para dos días, no es una cuestión temporal sino que estarán con nosotros y con nosotras muchos años y por tanto hay que darles esas vías y esa facilidad. En quinto lugar, también hablábamos del apoyo de intervención social a través de ayudas de emergencia social y los servicios de atención social y jurídica laboral del Ayuntamiento. En este caso sí que me gustaría hacer una aclaración porque en este debate complejo que me imagino que saldrá a lo largo de la charla muchas veces se habla y la opinión pública, una parte de la opinión pública, habla de los recursos municipales o los recursos públicos que se ponen a disposición de estas personas. El derecho de asilo y las personas refugiadas ya también tienen una partida presupuestaria que vienen con ella, evidentemente es un derecho, es decir, no estamos haciendo ninguna concesión, es un derecho que tienen las personas que están viviendo una situación como la que estamos viviendo ahora. Y en sexto lugar también estamos estudiando la posibilidad de apoyo en origen de forma que a través de las políticas municipales de cooperación al desarrollo se pueda incrementar porque entendemos que evidentemente esa es la vía a medio y largo plazo para restaurar la situación. Cuando vemos a una persona al lado o a muchas personas al lado de una valla corriendo detrás de fuerzas de seguridad o en medio del mar o en un naufragio, estamos hablando del derecho a la vida, estamos hablando del derecho a la libertad y la seguridad de la persona, de la prohibición de la tortura y otros tratos o buenas, crueles, inhumanos o degradantes. Del derecho a la democracia y del derecho a la libertad y otros tratos o ciudadanos. Del derecho a salir de cualquier país incluido el propio. Del derecho a solicitar y a obtener asilo frente a la persecución. Del derecho a un recurso efectivo ante los tribunales. Y de la prohibición de expulsiones colectivas. Las autoridades de la Unión Europea denegaron o no llegaron a un acuerdo para acoger a 120.000 personas en toda Europa. Europa que tiene unos 500 millones de habitantes aproximadamente y que su producto interior bruto son 14 billones de euros. Cuando en países como el Líbano, que es un país muy pequeñito de Oriente Medio, con una población de 5 millones de habitantes, acoge a 1.200.000 refugiados. O Turquía, que no sé si acoge o mal acoge a 1.900.000 refugiados. Ahora se habla de Siria como que fuera el único país del que vienen los refugiados. Da la casualidad de que la mayoría de los refugiados no están llamando a las puertas de Europa o no mueren en el Mediterráneo. La mayoría están en países como Pakistán, Irán, el Líbano, Jordania, Turquía, Kenia, Chad, Etiopía, China o Estados Unidos. Se cree que en Siria ahora mismo hay 4 millones de personas desplazadas y que aproximadamente han salido de Siria 2.800.000 personas en busca de protección. Una de las propuestas que se ha barajado por la Unión Europea es establecer un listado de estados seguros. Estados que de alguna manera no hay peligro para las personas, para los ciudadanos que viven allí y que por lo tanto en ningún caso se les concedería la condición de refugiados. Me va a decir a mí una autoridad, la que sea, de cualquier estado miembro de la Unión Europea, que alguien que viene de Nigeria huyendo no es un refugiado. Si hubiera rutas seguras para los refugiados con una medida simple que es establecer un visado humanitario allá donde en embajadas o en consulados de tal forma que puedan viajar no sólo a través de los países que separan la Unión Europea de las zonas de conflicto se podría evitar no sólo los riesgos para la vida sino también el tan traído tema de las mafias. Porque es que nos hablan en los diarios de las mafias como si fueran el problema y las mafias lo único que hacen es aprovecharse del problema. Que el problema son personas desamparadas, personas en riesgo a las que hay que ayudar. Vemos las devoluciones en caliente en Ceuta y Melilla con ese invento jurídico del rechazo en frontera que es una figura alegal y ilegal contraria al derecho internacional. Porque la primera obligación de un estado cuando recibe a una persona en las condiciones en las que llegan a la Bahía de Melilla o a la Bahía de Ceuta es primero ofrecerle a un médico y ofrecerle en su caso derecho al asilo y a un abogado. Pero es que si fuera una persona que no fuera un asiliado también debería abrírsele un expediente administrativo y reconocérsele igualmente derecho a médico y derecho a abogado. No se puede coger a una persona, abrir la puerta de la valla y devolverla a donde ha venido. Es ilegal, repito. No quiero terminar esta intervención sin recordar lo que pasó el 6 de febrero del año pasado cuando un grupo de 400 personas, migrantes, refugiadas del África subsahariana intentaron cruzar la frontera entre Marrocos y Ceuta y dado que no pudieron saltar la valla unas 250 personas se dirigieron a la playa del Tarajal para intentar pasar a nado al Estado Español y mientras estas personas estaban en el agua miembros de la Guardia Civil Española dispararon pelotas de goma y de fogueo y lanzaron gas lacrimógeno. Perdieron la vida 14 personas en el mar. Y no es la primera crisis migratoria con la que nos encontramos. A mediados de los 90 ya se trabajó con la población que vino de los países de la antigua Yugoslavia dado el conflicto que hubo. Yo, claro, aquello no lo viví, pero sí que cuentan cómo se recogió a las personas en un albergue juvenil en Ávila, cómo se trabajó con ellas y cómo hay muchas de esas personas que volvieron a su tierra pero muchas se quedaron aquí. En el 2006 hubo otra crisis llamada la crisis de los cayucos, esa ya sí que la vivimos y Accent ya existía en Valladolid, en la que recordáis que llegaban a Canarias durante el verano de 2006, llegaron a Canarias casi mil personas diarias. Bueno, pues a esas personas había que realizar una atención humanitaria. Hay un inciso, hay una palabra que me ha encantado porque María y César utilizan pero que yo no la veo en los medios y que es muy complicado oírla. O sea, que personas, si os dais cuenta, siempre hablan de inmigrantes, siempre hablan de refugiados, pero muy pocas veces hablan de personas y seres humanos. Y yo creo que en todo esto a veces se nos olvida, hablamos de números y no hablamos de personas. Entonces, gracias por utilizar ese término y ojalá lo sigamos utilizando. En la definición de refugiado o refugiada de la Convención de Ginebra del 51, que la habréis oído, en la que establece que un refugiado es una persona que debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opinión política, se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no puede, o a causa de dichos temores, no puede acogerse a tal protección de ese país y sale fuera. Hasta que llegan a conseguir el estatuto de refugiado, todas estas personas tienen que pasar un proceso. Y perdón, a esto hay que añadir que desde la nueva ley de 2009, otro de los temores fundados, aparte de religión, nacionalidad, raza, pertenencia a determinado grupo social, opinión política, sexo y género, que fue un gran hito que se consiguió de aquella. En teoría, la ley dice que la admisión a trámite se tiene que hacer en 15 días. Normalmente ahora, con todo el volumen de gente que están tardando, están tardando una media de tres meses. Solo en determinar si son solicitantes de asilo o no. Entonces, España tiene un sistema de acogida mixto, entre el Estado y tres ONGs especializadas en personas refugiadas, que en España son CEAR, ACCEM y Cruz Roja. Entonces, el Ministerio cuenta con cuatro centros, que se llaman CAR, Centro de Acogida Refugiado, que están en Valencia, en Alcobendas en Madrid, en Sevilla y en Barcelona. El último siempre todo, no sé por qué se me olvida. Entonces, ellos tienen esos centros que gestionan ellos mismos y que son de titularidad pública. Y además, tienen un sistema de acogida de las entidades a las que trabajamos por subvenciones, etc. Ya en el caso de ACCEM, contaros que ACCEM más o menos tiene unas... Hasta el viernes pasado teníamos 300 plazas de acogida en el que intentábamos lo que os decíamos. Los seis primeros meses que estas... Claro, para que se puedan acoger a este sistema de acogida, tienen que ser solicitantes de asilo. Entonces, claro, uno de los problemas que supone es cuando estas personas no están admitidas a trámite. Porque siguen estando en una situación de vulnerabilidad extrema. Entonces, ¿cómo podemos trabajar con ellos? Bueno, una vez que están admitidas a trámite, son solicitantes de asilo, podemos trabajar con ellas. Entonces, nuestra idea, como os comentaba antes, nos parece que una de las... Yo no puedo decir mejor, pero una de las formas con las que siempre hemos trabajado es a través de pisos. A través de pisos pequeñitos, seis, siete personas, una, dos familias, dependiendo de la circunstancia, o personas individuales, en el que poco a poco se vaya favoreciendo su integración. Nosotros sí que creemos que el Estado es el que debe determinar la acogida y sobre todo el traslado y de alguna manera la llegada de estas personas. Creemos que es verdad que esto es una cosa de todos y que todos tenemos que apoyar. Pero es verdad que a día de hoy todavía no está articulado y tenemos que ver un poco cómo podemos canalizar también la solidaridad que ha habido por parte de la población. A nosotros nos ha llamado personas diciendo que quieren ser voluntarios, que cómo pueden ayudar, cómo pueden apoyar. Bueno, pues poco a poco lo vamos a ir viendo. Y nada, para terminar me gustaría decir que yo creo que esto, o sea, no solo esto, sino todo lo que hacemos con las personas en exclusión, no es un tema de solidaridad, sino que es una cuestión de justicia. Gracias. Aplausos. Aplausos.